Solo pocas horas han pasado, desde que nos fingimos adiós. Solo pocas horas han bastado, para saber que yo no vivo feliz si no tengo tu amor. Es muy poco el tiempo que ha pasado, y ya me hace falta tu calor. Hoy ya sé que estoy enamorado, y que tu esclavo soy, no vivo feliz si no tengo tu amor. ¡Gracias por ver el video! Es muy poco el tiempo que ha pasado, y ya me hace falta tu calor. Hoy ya sé que estoy enamorado, y que tu esclavo soy, no vivo feliz si no tengo tu amor. Hoy ya sé que estoy enamorado, y que tu esclavo soy, no vivo feliz si no tengo tu amor.